Me quedé con todo Hace rato que lo miro y están abajo Aguante presión En la roseta y que le sigue dando palo Todas quieren Pero ninguna puede Porque tengo el sazón que le falta Y es lo que le duele Porque ya tengo flow, flow, flow Que todas quieren hacer lo que hago yo Porque ya tengo flow, flow, flow Llegué a la discurpar y se calentó Porque ya tengo flow, flow, flow Me dejó de conmigo y dime quién se mete Porque ya tengo flow, flow, flow Yo doy la bola, suelta ese piquete Llego tu dolor de cabeza Más conocida por la pesa Que le falta tu rompecabezas Con mucho estilo destreza De nuevo llegué yo a hacer agua a tu fiesta Porque ya tengo el sazón Batería reggaetón Sale de la vieja escuela Daría aquí cartero Porque ya tengo flow, flow, flow Que todas quieren hacer lo que hago yo Porque ya tengo flow, flow, flow Llegué a la discurpar y se calentó Porque ya tengo flow, flow, flow Me dejó de conmigo y dime quién se mete Porque ya tengo flow, flow, flow Yo doy la bola, suelta ese piquete Tengo la discoteca prendía todo el día Si no te gusta más la mía Tengo tu novio pendiente de mí Porque desde que salí no había visto nada Así po, 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 po Por día tengo el sazón Batería reggaetón Sangre de la vieja escuela Daría aquí cartero Porque ya tengo flow, flow, flow Que todas quieren hacer lo que hago yo Porque ya tengo flow, flow, flow Llegué a la discurpar y se calentó Porque ya tengo flow, flow, flow Me dejó de conmigo y dime quién se mete Porque ya tengo flow, flow, flow Yo doy la bola, suelta ese piquete Me quedé con todo Hace rato que los miro y están abajo Aguante presión En la roseta y que le sigue dando palo Todas quieren Pero ninguna puede Porque tengo el sazón que le falta Y es lo que le duele Yeah, yeah Directamente me limpide ese No lo ofrezco Porque ya tengo flow, flow, flow No dejo de conmigo y dime quién se mete Porque ya tengo flow, flow, flow Yo doy la bola, suelta ese piquete Ja, ja, ja Si yo tengo el control Es la roseta Y ustedes todos son confeti Ja, 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 ja No dejo de conmigo y dime quién se mete Bueno, no dejo de conmigo y dime quién se mete